Música Uno de los grandes sueños no solamente de resto amador sino también de no puedes jugar boxeo es que el único deporte que no se puede jugar se ha regido por un solo organismo vamos, una FIFA pero el boxeo entendemos que la FIFA tiene problemas y problemas gravísimos como cualquier organismo y cualquier negocio a nivel mundial sin embargo la FIFA rige al fútbol como un ente mundial y es lo que sueño que el día de mañana y ojalá pronto el boxeo sea regido por un solo organismo hoy me entero con mucho gusto y la verdad que mucho placer de que Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo vuelve a alzar la voz a manera de invitación sí, invitando a los demás organismos le hace organización, asociación y federación internacional de boxeo para que trabajen en conjunto y todos jalen la carreta hacia el mismo lugar mucha gente dirá que es un sueño guajiro que es un sueño loco, sin embargo a mí en lo particular me mueve el que el día de mañana haya un solo organismo rigiendo al boxeo se imaginan ustedes un campeón absoluto un solo campeón sería una maravilla Mauricio Sulaiman lo hace y lo hace bien, insisto invitando nuevamente a los directivos de los distintos organismos y si alguien, al menos en mi opinión personal puede llevar los destinos de este organismo de ensueño es Mauricio Sulaiman quien ha venido luchando a favor del boxeo y sobre todo a favor de la unidad en el boxeo no podemos olvidar el legado que deja su padre Don José Sulaiman y hoy su hijo sigue ese camino de unidad en el boxeo así es de que ojalá que el día de mañana los organismos que hoy rigen al boxeo Consejo Mundial de Boxeo Organización Mundial de Boxeo Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo se unan y caminen hacia un mismo lugar que es mejorar al boxeo si, el único deporte que no se puede jugar y que además amamos ojalá ojalá que no muy lejos en cuanto al tiempo se refiere podamos decir que tenemos una FIFA una FIFA de boxeo si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo no te gustó Gracias.